Tuvimos un primer episodio que a toda velocidad nos dejó algo insatisfechos Porque casi me llevaba la serie como un cliché más y de un isekai de temporada Pero por suerte en este segundo episodio las cosas han mejorado de gran manera Ya que seguimos a paso rápido pero condensando lo necesario sin omitir detalles claves Y al mismo tiempo eliminamos lo que más bien podría afectar al anime La prueba de reducir el número de regulares es una muestra de eso Ya que empezamos a conocer a más personajes pero de forma más reducida y eficaz nos demuestran quienes son Una niña exageradamente fuerte y un chico con grandes habilidades con espada Y por su actitud bastante orgulloso de sus capacidades Y por supuesto el bufón del grupo que aliándose con estos dos monstruos Da una ventaja a pesar de ser visiblemente débil Pero dije en mi análisis anterior ningún personaje de esta serie es tan simple ni unidimensional Por lo que sus introducciones destacan las cualidades más obvias Y esconden varias que nos van a agarrar de forma inesperada Y es lo mismo que sucede con Kun y Rak El primero obviamente inteligente, calculador y de los que parecieran de poco fiar Y el segundo de mente simple y directa Disfruta de luchar y de conseguir presas aún más fuertes Y por supuesto así de intimidante que parece Es toda una caja de risas y momentos épicamente graciosos a lo largo de la serie De esa forma sus tortugas Perdón, Kun y Bam Pasan a la prueba de crear un equipo de tres Y a regañadientes logran formar el equipo con el lagarto que intentaba matarles Un detalle interesante es que no todo cambio que hace el anime es para Man Por ejemplo en el manhwa Bam casi pierde a Marzo Negro Si no es porque Rak la levanta y se la devuelve Una escena que contradice un poco el personaje Que tanto protegía para intentar devolverla Pero descuidadamente casi la deja tirada en el campo En el anime esto se corrige Y antes de abalanzarse contra Rak La levanta Bam mientras va de camino Lo cual le da más consistencia al personaje El anime elimina las pequeñas introducciones de varios personajes Que en un futuro cercano tendrían relevancia en la historia Eso lo vemos luego de que termina esta prueba de crear los equipos Esperemos que esto no signifique que aquellos que no han sido presentados Disminuyan de importancia en sus roles Ya que varios son clave tanto para desarrollar algunos personajes principales Así como para que la trama tenga giros inesperados Lo que sigue es la aparición de uno de los más icónicos personajes De esta primera parte El Ranker Leroro Que no se porque fue traducido como superior en la versión en español Superior la verdad es un error tremendo Ya que el nombre Ranker proviene de la cualidad de que toda persona que llega a la cima de la torre Entra dentro de una clasificación específica que determina su rango Y por ello lo adecuado sería llamarle o rango O así mismo como en el inglés Ranker Superior es una mala traducción de alguien que obviamente no conoce nada de la serie Y no se porque sigue ocupando ese puesto en una serie tan importante como esta Pero volviendo con Leroro Sin mucho atraso este comienza la siguiente prueba Y nos presentan el sistema de energía que se maneja en la serie El Shinzo es un despliegue tremendamente increíble Que supera y crece su aparición en el manga El Shinzo no es una energía tan simple como la de otras series Dígase el Ki o el Chakra o el Reiatsu Que en la mayoría de las series es simplemente energía almacenada en cada persona Que la manipula para crear algún poder No, el Shinzo en Torre de Dios es un elemento que existe en toda la torre Una cualidad que hace particularmente único Ya que a diferencia de otras series donde la energía nace de uno mismo El Shinzo se maneja en el ambiente y los personajes solo se les presta Para poder ejecutar sus habilidades Ya depende de cada uno el que tan diestro es el usarlo Es claro que este episodio no es el adecuado para expandir en el Shinzo Pero recalco lo imaginativo que puede llegar a ser como energía En una serie aunque en mi opinión aún no supera el Nen de Hunter x Hunter Habiendo dicho eso, el Shinzo es representado principalmente como agua Y la prueba de Neroro fue crear una barrera compuesta de este elemento Después de haber empujado a todos los regulares hacia afuera de ella Pero para su sorpresa Bam ni siquiera se inmutó ante este despliegue de poder Demostrando de nuevo que este como irregular es alguien de temer En el primer episodio aún sin habernos explicado nada El mismo Bam entraba como si nada a la jaula de la anguila Que supuestamente estaba nadando en Shinzo Demostrando que para este chico este elemento es algo natural que no lo afecte en lo absoluto Algo que para niveles tan inferiores demuestra una asombrosa capacidad de adaptación Neroro obviamente nota a lo inmediato que Bam es un irregular O al menos alguien con asombrosas cualidades Y de esa forma le explica al ignorante Bam Más detalles sobre la composición de la torre y sobre irregulares En este punto noto que ha saltado nombres como Urek Masino, Fantanimum o Enryu Que si fueron mencionados por el ranker en el manga Pero en el anime se ha simplificado mucho más la respuesta Esta decisión me parece acertada Ya que es innecesario cargar con información innecesaria al espectador En el manga esto funciona porque en los primeros capítulos Cuando Yuri bajaba con Evan a encontrarse con Bam La mismísima Yuri mencionaba sus nombres como personajes asombrosos y destacables Y el hecho de que Neroro capítulos después También les conozca y le mencione Lo hace destacar aún más a estos personajes Es la segunda vez que los escuchamos de personas totalmente diferentes Entonces el lector empieza a ver que hay cierto misticismo y grandeza Que rodea a las figuras con nombres tan destacables Pero en el anime este detalle se puede perder fácilmente Si solo son mencionados de forma rápida Y ya que estos no tendrán ninguna relevancia en esta temporada Sus menciones terminan siendo innecesarias Tal vez mi mayor queja es que en esta escena Donde Neroro le demuestra a los que se quejaban De lo injusta que es esta prueba Que no tenían razón Y que intentan subir la torre inútilmente Perdió mucho impacto Ya que en el manga podemos ver claramente El sufrimiento y dolor que experimente este tipo Con el Shinso que le aplica el Ranker Y de igual forma entendemos que el convertirte en regular Puedes haber desechado todo tu pasado Simplemente para perderlo todo en un instante En el anime esta escena se notó mucho más suave Y el mismo Neroro no es tan hiriente en su explicación Además no entiendo por qué el cambio de personaje Para usar esta explicación Si el francotirador aún tiene más escenas por delante en el manga Y con eso llegamos al fin del episodio El cual de nuevo ha resumido casi 7 capítulos del manga Pero a diferencia del primer episodio Si ha logrado condensar la historia Sin eliminar ningún detalle de mayor relevancia Que afecte el disfrute del espectador Como siento hizo el primer capítulo Que dejó a muchos creyendo que esta era Como el shonen cliché de la temporada Y nada destacable Ahora si tomamos en cuenta el ritmo que está llevando el anime Estoy casi seguro que el plan es hacer que En esos 3 episodios que se tienen pensado Se abarque toda la primera parte del manga Para dejarnos abierta la posibilidad De una segunda temporada aún más épica Que coincida también con la segunda temporada del cómic Creo que aún es muy pronto Para decir si Torre de Dios el anime Será el éxito que esperamos o un fracaso Pero hasta el momento Creo que han hecho un trabajo aceptable Que solo aceptaría que vaya en mejora Con las pruebas e historias Que nos esperan en los siguientes episodios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!